Ahí se queda descansando hasta que se le antoje ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chingado! ¡Ya te tocaba, cabrón! ¡Aaah! ¡El karma! ¿Qué traje? ¡El karma! ¡No me digas que me graseó, por favor! ¡Bueno! Y cuéntame, ¿cómo se llama oficial A? Yo soy Lil Wave ¡No! Soy tanquero, un gusto ¡Se me salió lo bebotero! ¡Ah, no habla! ¡Buen momento para acelerar! ¡Sí, sí! ¡Ya van a hacerlo! ¡Háganlo rápido, weón! ¡No se metan a todos en el medio, hermano! ¡No se puedan correr como idiotas! ¡Sí, hermano grafitiño! ¡Ahí están, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí están aquí! ¡Tan dentro de Constru! ¡Sí, no! ¡No se exploté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Later me down! ¡Ahí estamos! Sería... ¡2,50 a la 36! ¡Se me crashean! ¡Si me andaste a la concha de tu hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Noooo! ¡Noooo! No, no te he traído. Escuchas, estás enojado, loco. Ay, el Gang7 amigo. Ah, quedan tres de ellos... Ah, no, son de los nuestros. Ahí bajan a uno. ¡Amigo, amigo! ¡Amigo el Gang7! ¡Me vuelvo loco! ¡Nah! ¡Aquí! Escuchame, escuchame Hay un Skyland de los putitos estos afuera rodeando el barrio, eh Me caí de vuelta a mí Y también está el McLaren ¡Me caí al lado de las 420! ¡Oh! Amor ¡Soy la más alada del mundo! ¿Quién tal, no? A ver, gente, despacito, despacito pa'l final Que no los vean igual, eh Si, que no los vean, despacito pa'l final Vayan acelerando, desacelerar, desacelerar Estamos, estamos, estamos ¡Madre mía! ¡Cayó, cayó, cayó! Me imagino, me murió, ¿no? Tenemos la camioneta ¿Y Yankee, papa? ¡F! ¡COBI! ¡Escra y bieeen! ¡Puta madre, bien! ¡Protamos a uno! ¡Mami! ¡NO! Déjame adivinar, quisiste asomar, ¿no? ¡Si! Me quise asomar Ven, ven, ven Tenemos dos casas arriba Es un momento, con fechos Ya tiré, tiré uno Eso viejo ¡Cantaron! 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 ¡Hay dos casas más! ¡Tiré otro! ¡Tiré otro! ¡Arriba de los autos había otro! ¡Me pide la zona! ¡Vamonos! ¿Qué unidad tiene Night? Tenía el MG pero... Me salió el salto a la autopista Y a él no No, chocó ¿Necesitas cola Murphy? What? ¿Dónde estás? Me cuesta mucho Ahora que pienso y me hace reír Al Tanshin lo secuestramos aquí Y al otro poli lo ponemos a dormir Tu reflejo, miro anejo ¡Chau! Me secuestran aquí pero no pueden porque F8 ¡No! ¡No! ¡Belísimo! 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 ¡Eso me ganó! ¡Me ganó! ¡Fue épica! Me darías... todo tranquilo, todo chilo Me darías 5 comas porfa ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Amigo! Me darías 3 comas porfa ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡Es una banda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja Dale amor Por favor, por favor, hija de mi dulce Que no te creo Que hermoso te quedó Gracias pero juju chanda que van a hacer cabum Eso se llama karma No me arrepiento de nada Eso pues reviste de cuando Nos caemos a pedazos Eso nos ganamos por ser tan culeros Gracias por ver el video